Lamentablemente, no todo el mundo es seguro. Ojalá lo fuera. Nadie merece vivir con miedo, pero, por desgracia, es así. Los delitos menores son muy habituales, desde Pakistán hasta Brasil. Estas son las 25 ciudades más peligrosas para vivir en el mundo. Número 25. Karachi. Pakistán. Karachi, la ciudad más grande de Pakistán y la segunda más grande del mundo, ha sido un foco de terrorismo gracias a las bandas de Oriente Medio. Tanto los residentes como los turistas se han visto atrapados en el fuego cruzado de los ataques internos y la violencia. Karachi también es conocida por su vibrante vida nocturna, lo que le ha valido el apodo de la ciudad de las luces o la ciudad que nunca duerme. La bulliciosa Metrópolis es un centro cultural y económico con una rica historia y una población diversa. Para los visitantes, Karachi ofrece una variedad de atracciones. Desde sitios históricos como el mausoleo de Cuadia Thams y el Palacio Mojada, hasta mercados bulliciosos como el Sadar de Karachi y el Mercado de la Emperatriz. Sin embargo, la belleza de la ciudad se ve eclipsada por sus problemas de seguridad. Los secuestros, los delitos callejeros y las actividades terroristas son frecuentes, por lo que es esencial que los turistas permanezcan alerta. Las advertencias de viaje suelen recomendar evitar ciertas áreas, especialmente de noche, y mantener un perfil bajo. La resiliencia de Karachi brilla a través de su próspera escena artística, su deliciosa comida callejera y sus habitantes hospitalarios. Eventos como el Festival de Literatura de Karachi y numerosos conciertos de música reflejan el espíritu dinámico de la ciudad. Si está planeando una visita, asegúrese de tomar precauciones adicionales, mantenerse informado sobre la situación de seguridad actual y, tal vez, contratar un guía local para navegar de manera más segura por la ciudad. Para aquellos que han estado en Karachi, nos encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias. Compartir relatos de primera mano puede ayudar a otros a comprender mejor las complejidades y la belleza de esta ciudad multifacética. Número 24. Belém, Brasil. Belém, una ciudad a orillas del río Amazonas, fue fundada en 1616. Es sorprendente que un lugar con tantos monumentos históricos sea también una de las ciudades más violentas del mundo. Los turistas suelen ser víctimas de robos y asaltos aquí, impulsados por la distribución desenfrenada de cocaína y otras drogas. La tasa de homicidios en Belém es de 72 por cada 100.000 habitantes y muchos homicidios involucran a usuarios de drogas. El estatus de ciudad portuaria de Belém la convierte en un lugar clave para las rutas del narcotráfico, lo que contribuye significativamente a sus altas tasas de criminalidad. Belém es famosa por su hermosa arquitectura colonial, como el Forte do Castello y el Gregorio de Santo Alexandre. El mercado de Veropaso es otro punto destacado, que ofrece una visión de la cultura local con su vibrante variedad de productos amazónicos, que incluyen frutas exóticas, hierbas y artesanías. Se recomienda a los turistas que extremen las precauciones, especialmente cuando salgan de noche o en zonas menos pobladas. Optar por visitas guiadas y evitar mostrar objetos de valor puede reducir el riesgo de convertirse en un objetivo. A pesar de la reputación de violencia de la ciudad, quienes toman las precauciones necesarias pueden disfrutar del encanto único y la belleza natural de Belém. Número 23. Natal. Brasil. Ubicada en la costa atlántica de Brasil, Natal es famosa por sus playas, sitios históricos y centros comerciales. Sin embargo, la pobreza y la violencia de las pandillas han provocado altos índices de criminalidad. Los turistas son víctimas de robos con frecuencia en playas abarrotadas. Natal tiene una tasa de homicidios de 75 por cada 100.000 personas. Parece que Brasil tiene un don para llegar a lo más alto de la lista de ciudades más peligrosas. ¿Puedes recordar cuántas ciudades brasileñas mencionaremos? Natal, a menudo llamada la ciudad del sol, es conocida por sus impresionantes paisajes naturales, incluidas las dunas de Genipu y la playa de Ponta Negra. El forte dos reis magos, una fortaleza histórica, atrae a los amantes de la historia, mientras que la animada playa de Pipa es un punto de encuentro para la vida nocturna y el surf. Sin embargo, detrás de su pintoresca fachada, la ciudad se enfrenta a importantes problemas socioeconómicos que alimentan sus índices de criminalidad. Los turistas deben ser especialmente cautelosos en áreas concurridas donde los carteristas y los atracos son habituales. Es recomendable utilizar las cajas fuertes de los hoteles para los objetos de valor, evitar caminar solo por la noche y permanecer en calles bien iluminadas y concurridas. Para una experiencia más segura, considere contratar guías locales o unirse a recorridos organizados para explorar las atracciones de la ciudad. La cultura de Natal, los amables habitantes y los impresionantes paisajes siguen atrayendo visitantes. Aquellos que se mantengan alerta y tomen medidas de seguridad aún pueden disfrutar de las muchas ofertas de la ciudad. Siga la lista a medida que profundizamos en la lista para ver cuántas ciudades brasileñas más aparecen. Número 22. Macheo, Brasil. Macheo, la capital del estado brasileño de Alagoa, enfrenta problemas importantes como la pobreza, el crimen organizado y la corrupción. Con poco más de un millón de residentes, tiene una tasa de homicidios de 39 por cada 100.000 personas. Aunque las tasas de delincuencia han disminuido desde su pico en 2011, Macheo sigue siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo. A pesar de estos desafíos, Macheo es conocida por sus impresionantes vistas costeras, su vibrante cultura y sus hermosas playas como Praia de Francés y Pajusara. La ciudad también cuenta con un rico patrimonio cultural, con lugares emblemáticos como el Museo Teo Brandon y el histórico Barrio Jaragua. Los turistas que visiten Macheo deben tener cuidado, especialmente en las zonas menos pobladas, y por la noche es recomendable permanecer en zonas turísticas conocidas y evitar hacer alarde de objetos de valor. Las autoridades locales y las agencias de turismo trabajan arduamente para garantizar que los sitios populares permanezcan seguros, pero siempre es mejor estar alerta. Número 21. Ciudad Victoria, México. Ciudad Victoria, ubicada en el noreste de México, es otra ciudad que se debe evitar debido a problemas de seguridad. Tiene una tasa de homicidios de 83,32 por cada 100.000 personas, en gran parte debido a los conflictos entre grupos criminales, la policía y el ejército. Los cárteles de la droga rivales y la violencia en las prisiones también contribuyen a la alta tasa de criminalidad. Es un lugar aterrador, de hecho. Victoria es la capital de Tamaulipas y tiene una rica historia y significado cultural. La ciudad alberga varios parques, plazas y museos, como el Museo Regional de Historia de Tamaulipas. Sin embargo, la violencia en curso dificulta que los residentes y los turistas disfruten plenamente de estos lugares de interés. Se recomienda a los viajeros que se mantengan informados sobre las condiciones de seguridad actuales y consideren destinos alternativos si es posible. Número 20. Salaya, México. Salaya encabeza la lista con una asombrosa tasa de asesinatos de 100,92 por cada 100 personas. La violencia de pandillas, que involucra principalmente al cártel de Santa Rosa de Lima y al cártel de Jalisco Nueva Generación, ha aumentado, lo que hace que la ciudad sea extremadamente peligrosa. A menudo, vidas inocentes quedan atrapadas en el fuego cruzado de estos enfrentamientos violentos. Salaya tiene una historia que se remonta a su fundación en el siglo XVI. La ciudad es conocida por su tradicional cajeta, un tipo de caramelo, y cuenta con una hermosa arquitectura colonial, incluido el Templo del Carmen y la Iglesia de San Francisco. Sin embargo, debido a los altos niveles de violencia, es esencial que los visitantes tomen precauciones importantes y permanezcan atentos a su entorno en todo momento. Número 19. Vitoria da Conquista, Brasil. Ubicada en el suroeste de Bahía, Vitoria da Conquista es famosa por su diversidad cultural. La ciudad es un crisol de inmigrantes, grupos indígenas y diversas comunidades religiosas y culturales. Sin embargo, esta vibrante mezcla no se traduce en seguridad. Vitoria da Conquista tiene una preocupante tasa de homicidios de 52,5 por cada 100.000 personas. La mayoría de los delitos violentos aquí se deben a enfrentamientos entre la policía y numerosos grupos del crimen organizado que operan en la ciudad. Vitoria da Conquista también es conocida por sus eventos culturales, como el Festival de Inverno Bahía, que atrae a numerosos visitantes cada año. A pesar de las altas tasas de delincuencia, estos eventos siguen atrayendo a la gente debido a su importancia cultural y su vibrante atmósfera. Los viajeros deben alojarse en alojamientos seguros y evitar las zonas menos seguras. Número 18. Memphis, Estados Unidos. Si te encanta la buena música y las deliciosas barbacoas, Memphis, Tennessee, es una de las mejores opciones. Los viajeros acuden a esta ciudad por sus tesoros culturales y su variada gastronomía, pero no todas las zonas de Memphis son aptas para los turistas. La ciudad sufre violencia, especialmente en los barrios de bajos ingresos, donde las bandas están activas y la policía está al límite. Memphis, con una población de alrededor de 650.000 habitantes, tiene una tasa de fusión de 51 por cada 100.000 habitantes. Memphis es la cuna del blues y un lugar fundamental en la historia del rock and roll. La calle Bill es una visita obligada para los amantes de la música y Graceland atrae a los fans de Elvis Presley de todo el mundo. Sin embargo, los visitantes deben tener cuidado, sobre todo en zonas no frecuentadas por turistas. Mantenerse en zonas bien pobladas e iluminadas y utilizar opciones de transporte de confianza puede ayudar a garantizar una visita más segura. Número 17. Irapuato, México. Ubicada en Guanajuato, Irapuato es una ciudad de tamaño medio conocida como un centro de la industria automotriz de México. Con unos 470 habitantes, la ciudad tiene una tasa de homicidios de 95 por cada 100.000 habitantes. 12 personas murieron después de que hombres armados irrumpieran en un bar en la ciudad de Irapuato, México. La violencia aquí se debe principalmente a los conflictos entre tres grandes cárteles de la droga. Es alarmante que en Irapuato se hayan producido tiroteos masivos al azar con hombres armados disparando indiscriminadamente en lugares públicos como bares y restaurantes. ¿Estás pensando en viajar a México? Esto podría hacerte replantearte tus pensamientos. Irapuato es famosa por su producción de fresas y alberga una feria anual de fresas que celebra este producto agrícola clave. La ciudad también cuenta con hermosos parques y sitios históricos para quienes estén decididos a visitarla. Es fundamental permanecer en áreas seguras y mantenerse al tanto de las noticias locales para evitar situaciones peligrosas. Número 16. Ensenada, México. La tercera ciudad más grande de Baja California y un conocido destino de playa, sorprendentemente aparece en la lista de lugares peligrosos. A pesar de su belleza costera, la ciudad tiene una alta tasa de homicidios de 90,5 por cada 100.000 personas. La escena del crimen en Ensenada está dominada por cárteles de drogas rivales, lo que lleva a frecuentes robos, robos de autos y secuestros. Ensenada es una puerta de entrada a la región vinícola de Vale de Guadalupe y cuenta con atracciones como La Bufadora, un géiser marino. Su pintoresca costa y su cocina de mariscos, en particular los famosos tacos de pescado, atraen a muchos visitantes. Los viajeros deben permanecer en áreas amigables para los turistas, evitar viajar solos y tomar precauciones adicionales por la noche. Número 15. Ciudad de Guatemala. Guatemala. La ciudad de Guatemala ofrece paisajes impresionantes, enclavados en un valle rodeado de montañas y un rico patrimonio cultural que atrae a los turistas. Sin embargo, también es un foco de crimen organizado, robos, asaltos a mano armada y otras actividades ilegales. Los turistas a menudo enfrentan peligros, en particular robos de vehículos en la carretera principal, que une la ciudad de Guatemala con la frontera con El Salvador. En un robo de vehículos alocado captado por una cámara, se puede ver una camioneta Kia y un todoterreno Lexus chocando en una calle exterior. Si bien la Zona 1 ofrece alojamiento económico, también es un objetivo principal para los delincuentes. Los visitantes deben mantenerse alerta y ser conscientes de sus alrededores para evitar convertirse en víctimas. La ciudad de Guatemala es el corazón cultural y económico del país, con lugares emblemáticos como el Palacio Nacional de la Cultura y el Distrito Histórico de la Zona 1. La ciudad también es un punto de partida para excursiones a la antigua ciudad maya de Tikal. Alojarse en zonas más seguras como la Zona 10, la Zona Viva y utilizar opciones de transporte seguras pueden ayudar a mitigar los riesgos. Número 14. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En dirección a África, ¿puedes adivinar qué ciudad sudafricana encabeza la lista de lugares peligrosos? Ubicada bajo la impresionante montaña de la Mesa y conocida por sus lujosos hoteles y restaurantes, Ciudad del Cabo es un conocido centro turístico. Sin embargo, esta ciudad también tiene un lado más oscuro con una historia de violencia racial que una vez dividió a la nación. Si bien la era de los conflictos por los derechos civiles ha pasado, la violencia relacionada con las pandillas ahora está en aumento, con más de 100 pandillas y alrededor de 100. Miembros de pandillas, Ciudad del Cabo enfrenta una tasa de homicidios de 64 por cada 100. Personas. La violencia se concentra principalmente en áreas específicas, por lo que los turistas deben tener cuidado, especialmente cuando se adentran en los suburbios en expansión donde las actividades de las pandillas son desenfrenadas. Quédate en áreas más seguras y evita salir solo o de noche. Ciudad del Cabo sigue siendo un gran atractivo para los turistas, ofreciendo una impresionante belleza natural con atracciones como la Montaña de la Mesa, el Paseo Marítimo Gintu An-A y la Isla Robben. Sus playas, como Camps Bay y Clifton, son populares entre los visitantes. Los viajeros deben aprovechar las visitas guiadas y los servicios de confianza para explorar la ciudad de forma segura y disfrutar de sus numerosas atracciones. Número 13. Baltimore, Estados Unidos. Baltimore, ubicada en Maryland, cerca de Washington, D.C., figura en la lista de las ciudades más peligrosas del mundo. La ciudad tiene tensiones de larga data entre la policía y las comunidades de bajos ingresos. Aunque Baltimore tiene sus zonas seguras, algunas áreas son conocidas por sus altas tasas de criminalidad. La ciudad, con una población de medio millón, tiene una tasa de homicidios de 56,5 por cada 100.000 personas. Cabe destacar que West Warren Avenue y McKinley Street son áreas que se deben evitar cuando se visita. Número 12. Los Cabos, México. Los Cabos en México puede parecer un lugar de vacaciones ideal, pero en los últimos años ha habido un aumento en los homicidios, lo que la convierte en una de las ciudades más peligrosas del mundo. La tasa aquí es de 111,33 por cada 100.000 personas, principalmente debido a la violencia de los cárteles de la droga. Este aumento se atribuye a los grupos criminales que compiten por reemplazar el vacío de poder dejado por el infame capo de la droga El Chapo. Si has estado en México o vives allí, comparte tus experiencias en los comentarios. Número 11. Ferra de Santana, Brasil. Volviendo a Brasil, Ferra de Santana es una de las ciudades más peligrosas para vivir. Con una población de alrededor de 620. Habitantes, la ciudad tiene una tasa de homicidios de 67, 5 por cada 100. Habitantes. Más allá de los homicidios, Ferra de Santana lucha con altas tasas de fraude, asaltos, robos y hurtos. Es un lugar donde el crimen parece tocar cada aspecto de la vida. Tendency Fortaleza. Brasil Fortaleza, una hermosa ciudad costera turística en Brasil, es otra ciudad plagada de violencia. A pesar de sus pintorescas playas, la ciudad de casi 4 millones de personas sufre marcadas disparidades de riqueza, pobreza, corrupción policial y una actividad desenfrenada de pandillas. La violencia de pandillas es la principal causa de 62 homicidios por cada 100. Residentes. Los turistas pueden disfrutar de fortaleza de manera segura si se quedan en las áreas de playa, pero deben evitar los barrios bajos, en particular la parte norte de la ciudad, donde la violencia y los robos son frecuentes. Si visita Brasil, manténgase alejado de estas áreas peligrosas para mantenerse a salvo. Número 9. Caracas, Venezuela. En dirección a Venezuela, Caracas se clasifica como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Los carteristas y los asaltos son hechos cotidianos aquí. Años de agitación política y económica han alimentado la violencia, especialmente en los barrios marginales donde prosperan las actividades delictivas. Las pandillas dominan muchas partes de la ciudad y los conflictos entre estos grupos son una fuente importante de delitos violentos. En 2022, Caracas reportó 1.414 homicidios, lo que se traduce en una tasa de 52,8 por cada 100.000 personas. Número 8. Detroit, Estados Unidos. Antaño conocida como la ciudad del motor y centro de la industria automotriz nacional, ahora es famosa por su violencia y delitos con armas de fuego. La ciudad, que antaño tenía una vibrante escena musical, ha experimentado un aumento de la pobreza y la violencia tras el declive de la fabricación de automóviles. La mayoría de los delitos violentos ocurren en barrios de bajos ingresos controlados por pandillas. Además de los homicidios, Detroit también tiene altas tasas de robos y hurtos. Aunque la tasa de asesinatos ha disminuido, los visitantes deben ser cautelosos, evitar situaciones de riesgo y mantenerse alejados de los puntos problemáticos. Número 7. Cali, Colombia. Cali es una de las ciudades más animadas de Colombia. Cali, situada a orillas del río Cucar, cerca de las montañas occidentales, es conocida por sus hermosos paisajes y sus famosos bailes de salsa. Sin embargo, Cali tiene una alta tasa de homicidios de 37 por cada 100. Habitantes, en parte debido a la inestabilidad política y la presión de grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los narcotraficantes y los cárteles también son un problema importante, que contribuyen a las altas tasas de secuestro y tráfico de personas. Aunque las recientes medidas de seguridad han ayudado a reducir la violencia, los visitantes deben tener cuidado al tomar taxis o caminar por la noche. Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, ofrece una vibrante escena cultural con numerosos festivales y eventos que celebran su rico patrimonio. La ciudad es particularmente famosa por su música y baile de salsa, con muchos clubes y escuelas dedicados a esta enérgica forma de arte. Además, la ubicación de Cali proporciona un fácil acceso a la impresionante costa del Pacífico y a los exuberantes paisajes montañosos que la rodean, lo que la convierte en un destino popular para los entusiastas de la naturaleza y los buscadores de aventuras. A pesar de su riqueza cultural, Cali enfrenta desafíos importantes debido a sus altas tasas de criminalidad. La presencia de las FARC y otros grupos guerrilleros ha contribuido históricamente a la inestabilidad política y la violencia en la región. Estos grupos suelen participar en actividades ilegales como el tráfico de drogas para financiar sus operaciones. La ubicación estratégica de la ciudad, cerca de las zonas de producción de drogas y las rutas de tráfico, agrava el problema, lo que lleva a frecuentes enfrentamientos entre cárteles rivales y las fuerzas del orden. El impacto del narcotráfico en los índices de criminalidad de Cali es profundo. Además de los homicidios, la ciudad experimenta altos niveles de secuestro y trata de personas. Las organizaciones criminales suelen tener como blanco tanto a los locales como a los extranjeros, por lo que es fundamental que los visitantes tengan cuidado. El transporte público, incluidos los taxis, puede ser peligroso, especialmente de noche. Es recomendable utilizar servicios de taxi de confianza y evitar caminar solo en zonas desconocidas después del anochecer. En respuesta a los altos índices de criminalidad, las autoridades locales han implementado varias medidas de seguridad destinadas a frenar la violencia y mejorar la seguridad pública. El aumento de la presencia policial, la mejora de la vigilancia y las iniciativas de policía comunitaria son algunas de las estrategias empleadas para abordar el problema. Estos esfuerzos han llevado a una reducción gradual de los índices de criminalidad, aunque siguen existiendo desafíos. Número 6. San Luis, Estados Unidos. Ubicada cerca del corazón de los Estados Unidos, en la confluencia de los ríos Mississippi y Missouri, San Luis es conocida por su diversa cultura y rico patrimonio. Es un destino turístico popular con paisajes pintorescos, numerosos parques y museos históricos. La ciudad se ha convertido en la más peligrosa de los Estados Unidos debido a un aumento en la tasa de criminalidad. San Luis tiene actualmente una tasa de homicidios de 88 por cada 100 personas y la tasa de consumo de drogas más alta del país. Sin embargo, no todas las partes de la ciudad son peligrosas. La mayoría de los delitos violentos ocurren en una pequeña área al norte de la ciudad. Número 5. Uruapan, México. Uruapan, otra ciudad mexicana, enfrenta niveles altísimos de crimen violento que son difíciles de igualar. Ubicado en las exuberantes montañas verdes y rodeado de impresionantes picos y bosques, este pintoresco paisaje se ve empañado por una violencia desenfrenada. Situado en México, Uruapan está plagado de enfrentamientos entre pandillas, en particular entre el cártel de Jalisco de Nueva Generación. Estas pandillas luchan por el control de las rutas de tráfico de drogas, lo que lleva a un aumento de robos, robos de vehículos y secuestros. ¿El resultado? Una asombrosa tasa de asesinatos de 73,4 por cada 100.000 personas. La violencia en Uruapan se extiende más allá de las actividades relacionadas con las pandillas. Las fuerzas del orden de la ciudad a menudo carecen de recursos y están abrumadas, luchando por mantener el orden en medio del caos. El impacto económico de tasas de criminalidad tan altas es significativo. Las empresas a menudo son extorsionadas y muchos lugareños viven con miedo, reacios a aventurarse a salir después del anochecer. El hermoso entorno natural de Uruapan, que incluye el Parque Nacional Eduardo Ruiz y el famoso río Cupatisio, ofrece un marcado contraste con la problemática realidad de la ciudad. Sin embargo, hay zonas de la ciudad donde la cultura y la tradición prosperan, como el Festival Anual del Aguacate, que refleja la resistencia de sus residentes. Número 4. Zamora, México. México es otra ciudad extremadamente violenta, con una tasa promedio de homicidios de 196,6 por cada 100.000 habitantes. La violencia de pandillas es la principal culpable, con facciones rivales que se enfrentan constantemente entre sí, la policía y los civiles. Además de los homicidios, Zamora es testigo con frecuencia de extorsiones infantiles, robos menores y otros delitos, lo que la convierte en uno de los lugares más peligrosos para vivir. La ubicación de la ciudad en el estado de Michoacán, una región conocida por las actividades de los cárteles de la droga, contribuye significativamente a sus altas tasas de criminalidad. La violencia ha afectado gravemente la vida diaria, con los negocios cerrando temprano y una fuerte presencia policial en las calles. El gobierno local ha implementado diversas medidas para frenar la violencia, incluido el aumento de las fuerzas de seguridad y programas de extensión comunitaria, pero estos esfuerzos han tenido un éxito limitado. Zamora también enfrenta importantes desafíos socioeconómicos, con altos niveles de pobreza y desempleo que agravan la situación. Sin embargo, la ciudad es conocida por su patrimonio cultural, incluida la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, que se alza como un símbolo de esperanza en medio de la agitación. Número 3. Tijuana, México. Un popular destino fronterizo para los turistas que viajan desde el sur de California, es una de las ciudades de México con mayor crecimiento. Sin embargo, también se ha convertido en un foco de delincuencia. Tijuana, que alguna vez fue un destino de fiesta animado, ahora es conocida por sus altos índices de delincuencia. Los lugares públicos y las atracciones turísticas están plagados de carteristas y asaltantes. Con una tasa de homicidios de 105 por cada 100.000 personas, junto con las actividades desenfrenadas de los cárteles de la droga, el tráfico de personas y los secuestros, Tijuana ya no es el refugio seguro para fiestas que solía ser. Tijuana sigue siendo un importante centro cultural y económico. La vibrante escena artística de la ciudad, la deliciosa comida callejera y los bulliciosos mercados siguen atrayendo visitantes. La proximidad a la frontera también significa que Tijuana juega un papel crucial en el comercio internacional. Los esfuerzos para revitalizar la ciudad incluyen el aumento de las patrullas policiales en las zonas turísticas y la implementación de programas sociales para apoyar a los jóvenes en riesgo. Los problemas profundamente arraigados de la violencia de los cárteles y la corrupción presentan desafíos constantes. La yuxtaposición de la riqueza cultural de Tijuana y su lado violento pinta un panorama complejo de una ciudad que lucha por recuperar su antigua gloria. Número 2. Ciudad Juárez, México. Ubicada en la frontera entre Texas y México frente a El Paso, es una de las ciudades más grandes del norte de México y la tercera más peligrosa del mundo. La violencia aquí se debe en gran medida a las batallas en curso entre los cárteles de drogas de Sinaloa y Juárez. Juárez solía ser un lugar popular para los residentes de El Paso, conocido por sus clubes nocturnos, bares y tiendas de recuerdos asequibles. El aumento de la violencia ha llevado a una disminución del turismo, lo que exacerba los problemas de pobreza y delincuencia. Con una tasa de 103 por cada 100.000 habitantes, se recomienda a los turistas que se mantengan alejados por razones de seguridad. En los últimos años, la ciudad ha visto algunos esfuerzos para mejorar la seguridad y las condiciones económicas. Varias iniciativas comunitarias y organizaciones no gubernamentales trabajan incansablemente para brindar apoyo y oportunidades a los jóvenes, con el objetivo de alejarlos de la participación en pandillas. Además, la industria manufacturera en Ciudad Juárez sigue siendo un motor económico importante, con numerosas plantas de ensamblaje de maquiladoras que brindan empleo a miles de personas. La sombra de la violencia de los cárteles se cierne sobre ellos y afecta todos los aspectos de la vida en la ciudad. Sin embargo, Ciudad Juárez tiene una rica escena cultural, con festivales tradicionales, música y baile, que brindan una apariencia de normalidad y una conexión con sus raíces históricas. Número 1. Acapulco, México. Una importante ciudad portuaria en la costa del Pacífico de México es otro lugar peligroso para vivir. Esta ciudad alguna vez fue un destino turístico glamoroso en los años 1970 y 1980, famosa por sus resorts de lujo, restaurantes de alta categoría y clavadistas de renombre mundial. En los últimos 15 años, Acapulco se ha vuelto cada vez más peligrosa. La ciudad ahora lucha con altos niveles de delincuencia y tráfico de drogas. Los robos, hurtos y problemas relacionados con las drogas son comunes. Acapulco ha registrado una tasa de homicidios de 54 por cada 100.000 personas, debido principalmente a conflictos entre cárteles de la droga rivales. Si bien los centros turísticos son relativamente seguros, aventurarse fuera puede ser muy arriesgado. La violencia en curso en Acapulco no ha disuadido a todos los turistas, en particular a los que se sienten atraídos por las zonas más seguras y con más centros turísticos. El gobierno local y los dueños de negocios han invertido mucho en medidas de seguridad para proteger a los visitantes y revitalizar el sector turístico. La belleza natural de la ciudad, con impresionantes playas y una vibrante vida nocturna, sigue siendo un atractivo importante. Acapulco también tiene un rico patrimonio cultural, con música, danza y cocina tradicionales que ofrecen a los visitantes una muestra de la auténtica cultura mexicana. Los esfuerzos para combatir el crimen incluyen una mayor presencia policial, iniciativas de policía comunitaria y programas sociales destinados a reducir la pobreza y proporcionar alternativas a la participación en pandillas. La lucha entre el atractivo de sus atracciones escénicas y la dura realidad de sus tasas de criminalidad sigue definiendo. Nos vemos en el próximo video.